Música 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 Dil fali fali Burtan hay Y rato hay Jaisen Andhakuwa Inseunia Dheri Aakho Aansu Ki jaga Aata hai Dua Jineki Vajah Koji nahi Marne ka bahana Dhundta hai Dhundta hai Dhundta hai Eka kelai Is shahir me Naat me Or do Pele me Abodana Dhundta hai Ashiya na Dhundta hai Dhundta hai Eka kela Ashiya na Dhundta hai Dhundta hai Dhundta hai Dhundta hai Dhundta hai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!